Hablando de cosas insólitas, ¿qué se hace con todos los zapatos que no vienen a buscar? Porque sabemos que son muchos los pares. Bueno, yo tengo un cartel en la puerta que dice que al año de no retirado el zapato serán donados a Cáritas. Y bueno, yo de repente si es un cambio de suela, ese zapato lo tengo que tratar de vender para recuperar la suela que yo pagué para cambiársela. Pero después los otros zapatos sí los llevo a Cáritas, siempre llevo la bolsa a Cáritas. Espero, te digo, más de un año, un año y medio, por las dudas. Pero ya más no se puede porque tampoco podés tener tanto lugar para guardar. Mirá, vienen acá, el que arregla bicicletas le pasa lo mismo. El que arregla televisores, que me arregle televisores a mí, le pasa lo mismo porque lo hemos hablado. Inclusive, de la tintorería que había una vez ahí en la esquina, de los japoneses, me dijeron que cerraron y le quedaron un montón de cosas de que no retiraron. ¿Esto qué tiene que ver con un olvido de la clientela? No sé, la verdad que no sé. A veces pienso que algunas cosas se olvidarán y otras no sé. Realmente no lo sé. Porque a veces dejan cosas lindas, caras. No sé. No sabría decirlo, ¿viste? Bien. Cuando hablamos de los arreglos, sabemos que es un trabajo artesanal y hablamos de los costos. Hoy por hoy, digamos, ¿cómo están los arreglos sencillos? ¿Cambiar a lo mejor una suela? ¿Cuánto cuesta? Y el cambio de suela es lo más caro. La suela completa de goma febo y está a 220 pesos. Pero bueno, si el zapato arriba no está roto, te vuelve a quedar nuevo. Y con una suela, casi seguro, es mucho mejor que la que tenías. O sea que si el zapato o la zapatilla cuesta 600, 700 pesos, te conviene arreglarlos. Sí. ¿Y qué es lo que más se arregla? Y el despegado. Yo suelo pegar y coser. Coser a mano. Porque realmente, no sé si es por la zona húmeda que tenemos, acá en esta zona duran muy poco. Pero no te hablo de los arreglos, te hablo de los zapatos nuevos. Se compran zapatos nuevos y al poco tiempo se despegan. No sé por qué. Si es por la humedad, por los materiales que vienen diferentes. ¿La calidad de los zapatos ha variado o sigue habiendo zapatos de muy buena calidad y otros de menor calidad? Sí, hay de todo. Pero el pegamento es el gran tema, viste, que no dura porque, no sé, si es por la humedad. El pegamento siempre es el mismo, es el cemento de contacto. Pero dura cada vez menos. Entonces yo trato de coser lo más que puedo para que dure. Por ahí si es un zapato fino, no lo podés coser. Pero las zapatillas y los botines, eso sí. Lilian, ¿qué satisfacciones te trajo este oficio a lo largo de estos años que lo estás realizando? Sí, trabajo acá en mi casa y aparte con mi hija que me ayuda. Y entonces, bueno, está bueno porque estamos acá en casa y trabajamos las dos juntas. ¿Se ha convertido en una salida laboral para ustedes? Sí, es una ayuda. ¿Viste? No creo que se pueda vivir solamente de ser zapatero. Pero una ayuda es para, no es cierto, tu presupuesto. El familiar. El familiar, sí. ¿Estás de acuerdo con esto que decíamos al comienzo de pensar en que estos oficios por ahí tienden a desaparecer o no? Y yo, no sé, acá en San Carlos creo que todavía debe ser uno de los lugares que tenemos bastantes zapateros. Porque en otros lados no hay ninguno directamente. Y en San Jerónimo, que la señora que me enseñó a mí, que nos hicimos amigas, y bueno, tiene la edad mía, y es la única que hay. Así que mirá, tiene zapatos, por donde mirés tiene zapatos. Así que, y de Hesler, Matilde, me traen. Así que no hay ahí nadie que arregle. Así que sí, se va perdiendo y fíjate que es necesario, porque los zapatos están caros y se suelen arreglar.